Magna inauguración del Palacio de Convenciones con Plácido Domingo. No solo las y los zacatecanos, sino que también un mundo de personalidades de la cultura y los negocios, fueron testigos de que un anhelado sueño se hizo realidad, de que la visión política de Amalia García Medina trasciende el tiempo y el espacio para ubicar a Zacatecas y su gente a gran altura. Entre los invitados de honor a la ceremonia inaugural se contó con la distinguida asistencia del presidente Felipe Calderón, presencia que evidentemente avaló el extraordinario esfuerzo de la administración estatal que encabeza la titular del Ejecutivo Estatal. Ante un lleno total, más de 6.000 personas, Plácido Domingo, el tenor más grande de todos los tiempos, ofreció el magno concierto que con avidez esperaban no solo las y los zacatecanos amantes de la cultura, sino un auditorio compuesto por personalidades de los ámbitos local, nacional e internacional. Entre otros se destacaron los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mon, de Energía, Georgina Kessel, y de Turismo, Rodolfo Elizondo, además de los gobernadores de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femad, de Yucatán, Ivón Ortega, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, además del empresario mexicano, Carlos Slim. El majestuoso Palacio de Convenciones es orgullo de Zacatecas, además de un moderno y funcional inmueble cuyo proyecto ahora es tangible, gracias a la visión política de Amalia García Medina, quien demuestra que trabaja y gobierna no solo para un sexenio, sino para el futuro de la entidad. El inmueble está diseñado y planeado para fortalecer el turismo de negocios, como una vertiente más para el desarrollo económico de Zacatecas, un proyecto sustentable que ofrece rentabilidad y al que se le vaticina una serie de éxitos. El auditorio asistente al regio concierto desbordó sus expectativas y apreció ampliamente, conjugadas con más de dos horas mágicas, la tesitura de esa voz privilegiada de Plácido Domingo y la apertura de este digno e imponente recinto que es el Palacio de Convenciones. Los asistentes ovacionaron a Plácido Domingo vestido de charro, cantando con mariache e interpretando a José Alfredo Jiménez con Me cansé de rogarle, paloma negra, el rey, entre otras. El magno evento ha quedado perpetuado en la historia de esta ciudad, en la memoria de los zacatecanos y en el corazón de todos, en virtud de que con su realización zacateca se universaliza y se proyecta al contexto turístico internacional, reiterándose como un destino de extraordinaria oferta cultural.